Música ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Y vuelvo a estar aquí en el Next MVP con Darío otra vez ¿Cómo estás, Darío? El mejor coach de España De momento tenemos el segundo de Next MVP Vale Un gran entrenador y que en el primer vídeo que hicimos del crossover Nos ayudó mucho a hacer un vídeo muy dinámico, a hacer ejercicios y tal ¿Cómo os prometimos? Llegamos a la cifra de likes, el vídeo lo pegó, tiene muchísimas visitas, tiene 140.000 visitas, es una locura Como prometimos traemos la segunda parte y dijimos lo que dejéis en los comentarios será lo que vamos a hacer Tiro, 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 había mil comentarios de cómo mejorar el tiro, cómo mejorar el porcentaje de tres Hemos preparado un periodo de entrenamiento, algo, detallitos que queremos fijarnos a la hora de tirar Vamos a seguir un poco con Darío, yo también tendré mi opinión cuando crea que pueda decir algo Y vamos allá Como estáis viendo llevo aquí una camista de Lituania Les eliminaron un poco poliquímicamente Digo, pues es un día perfecto Lituanos, unos grandes tiradores Y dijo, va, me pongo a salir a Lituania Vamos a hacer un ejercicio de tiro ahora, antes de entrenar Y el mismo ejercicio después Para ver un poco la evolución que se puede tener durante un entrenamiento De mejorar algunos detallitos Y a ver cómo eso influye en el porcentaje de tiro, ¿vale? Vamos a empezar a ver, a ver cómo tiro, ponerme a prueba antes de entrenar Vamos a empezar a ver, a ver cómo tiro, ponerme a prueba antes de entrenar Para empezar nos vamos a fijar un poquito en la mano, nuestra tiradora, ¿vale? Y como guía vamos a tener el dedo índice, lo vamos a poner en la válvula De manera que lo que haremos es abrir la mano bastante De manera que nos quede aquí una L, ¿vale? Y que el dedo meñique y el pulgar nos queden prácticamente en línea Cerca del aro, y lo que haremos es, tal y como lo tenemos cogido Una buena base de sustentación, ¿vale? Un poquito de flexión y lo que haremos es Realizar el tiro y lo que siempre es el mismo ¿Vale? Y nos fijaremos en el golpe de dedo Eso, eso, ahí, ahí, estás bien No toco el control Entonces lo que vamos a hacer es un ejercicio de coordinación De la flexión y la subida del balón Y a la tercera hago el mismo movimiento Para mí la mano izquierda es uno de mis mayores errores contigo Yo ahora veo muchos videos míos tirando Y es lo que veo que se me va un poco a falla de dirección Es porque me interfiere en la mano izquierda muchas veces Escuchadlo Eso es Eso es Eso es Eso es Bueno 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 Vale Trabajamos Tema de coordinación que es importante en el tiro Lo que vamos a hacer es con la venta salsica con la mano interior Y nos vamos a ir moviendo ¿Vale? Y nos vamos a ir moviendo Vamos Cuando te diga ya Cogemos el valor Una buena separación de piernas Ir a tocar con el balón al suelo Y desde aquí ya subiendo Vamos Venga Vamos Y ya subiendo ¡Venga! Cuidado Y ya subiendo Venga! Venga! Ahora нужно una excepción muy parecida donde lo voy a estar jugando para ver y cuando me diga ya Darío Yo, en vez de tocar suelo y levantarme, me la paso por detrás, la cojo como toca para girar y me levanto de la derecha. Cojo el balón, hago, subo debajo, vuelvo a coger el balón aquí abajo. Y una vez ya tengo el balón aquí abajo, entonces, subo el balón y acabo tirando. En fin de vista lejos. ¡Suscríbete al canal! 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 capítulo que hagamos, de tiro te gano, o sea si tengo que meter 20, las voy a meter bueno chicos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado mucho dejad un like, suscribíos si no lo estáis activa la campanita para no perderos, ningún vídeo seguir a Darío, y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!